¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más al canal Mejorando Ando Y pues nada Este video es un poco especial Ya que no es como lo que acostumbro traerles Pues tutoriales Cosas que les ayuden para su crecimiento Espero que esto también los motive El propósito es documentar Lo que ya vieron en el video pasado Que es Red Bull PC One Ahorita me encuentro en el aeropuerto De la Ciudad de México Y pues vamos a ir a Monterrey Esto es por parte de Red Bull PC One Me pagaron el viaje Ya que gané la eliminatoria de Pastel en Celaya La semana pasada Y pues nada El día de hoy nos encontramos aquí Y pues vamos a ver que fluye Para aclararles Estoy un poco perdido Porque no estoy acostumbrado La verdad es la primera vez que vuelo Y no sé ni qué pedo Pero pues espero que todo se ve bien Y pues nada Vamos rumbo a Monterrey Red Bull PC One Vivo y City Nos vemos ahí Peace Bien pues ya pasamos el control de seguridad Ya estamos en la entrada Bueno, la sala de disparo del wall Y pues nada Creo que me adelanté demasiado Voy a tener que esperar Lo bueno es que pues Hay alguien que está por aquí Que tal vez ustedes conocen Y pues vamos a visitarlo Antes de que se vaya Porque él se va antes que yo ¿Quién será? Vamos a ver Me dijeron que tenía que ver A cierta persona En la sala 13 Ah, mira quién está aquí ¿Qué pedo? Chida carnalito ¿Qué pedo? ¿A qué hora sales? Todavía no me dan puertas Voy a Monterrey Pero está 12 Ahí es de Monterrey Sala 3 Me compro la mojaja Es una mojaja Güey Yo en la mañana me compré una de estas Que me costó 10 pesos Güey No mames Me siento estafado Güey Bien, pues Ya dejé a Stimpy Ahora vamos a Comer el vuelo Porque El vuelo de Stimpy se retrasó Entonces Se supone que él iba a salir antes Pero Se retrasó así que va a salir después Y pues mi vuelo está por salir Así que pues Vamos para la puerta 3 Y nos vamos a encontrar Con otro amigo Y pues vamos a ver ¿Quién será? Ya ven La tecnología ha avanzado mucho Ahora ya no necesitas Paso de abordar físico Simplemente con Esta aplicación Puedes accesar Es muy rápido la verdad El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Sí, claro Así muestra Si no necesitas Pokémon Ah, ya se está Vamos a empezar Si no necesitas Pokémon Si no necesitas Pokémon No necesitas Pokémon ¿Sí? ¿Qué cosa son? Si no necesitas Pokémon Un 2014 ¿Por qué? ¿Yecto? Ser feliz con lo que tienes Y si en el camino puedes obtener más Pues creo que está bien Pero nunca olvidarnos que La felicidad ya está frente a nosotros No nos la va a dar nada de afuera Solo necesitamos sonreír Y agradecerle a la vida por estar aquí Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video La unidad localizada afuera del edificio terminal Y entregar su recibo de pago Pasajeros que adquirieron servicio Bien, pues ya llegamos a Monterrey Estoy bajando del avión Y ahora me dirijo Pues a recoger mi maleta documentada Estoy buscando a Nano Pero no la encuentro Y pues Steampi perdió el vuelo Espero que pueda regresar con tu hermano Porque pues Mañana es la competencia Ah no, el domingo es la competencia Entonces pues nada Nos vemos ahorita Bien, todo salió chido Ya tengo mi maleta Y ya está el mae Está bien trabado Haciendo la conexión Para llegar a dormir Si no vamos a dormir en la calle Vámonos a la fuga A las rutinas Pues pues La verga Pues ya llegamos Monterrey Santa Catarina Costa Rica y Colombia en la casa Ok, pues van a notar un cambio de calidad en el video Pero tengo problemas con esta memoria en la cámara Y es la memoria grande Así que pues Van a ver Todo grabado con mi phone Pero pues aquí estamos ya en Monterrey Y ya empieza la aventura Vamos a comer Ahí te voy Ay, ya lo vi Tú ves que anda pensando bien chile, ¿verdad? Déjala ir para Sunshine, bro Mira que no hay pa' mucho, ¿eh, no? Voy caminando con mi toma Tiena, tiena, tiena Dos, dos tradicionales Y giramos Y ponemos Se ve bien mierda, güey Uno, dos, tres, cuatro, tío bien pues ya estamos entrenando aquí para los botellos de mañana con la banda vamos a ver Bien, pues ya terminamos de entrenar, las de Kuru, bueno, las rutinas para el día de mañana, B-Boy City. El pastel PIN. Aún nos puedes. Ya tengo un chingo de set. Aquí está la banda, bien relax. Acá está otra banda. ¿Quién se haciéndoles una rosa? Ay papi, mira nada más. ¿Les estoy haciendo una rosa en verduras papi? Yo los tengo acá a Guau. Esta tarde de los positivos, a los brazos. Y pues allá no se ve, pero está la banda echando coto. Ay, el arrozito por favor. Para antes de dormir, un arrozito. ¿Cómo fue? ¿Eh? Comí, ay, voy a tomar. Estaba bien puto. Y pues nada, nos vemos yo creo hasta el día de mañana porque ya, fue todo por hoy a comer y yo a dormir por lo menos. Nos vemos mañana, Red Bull, B-Boy City, 2019. Primer día. Bueno, el primer día es mañana. Nos vemos. Red Bull, B-Boy City, 2019. Bien, pues ya llegamos. Parque Fundidora, navegeneradores. Vamos para allá, B-Boy City, 2019. Vamos a ver qué rollo. Parque Fundidora, navegeneradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Nos vamos con la siguiente batalla! Oh, ¡Viva el espánime! ¡Muy bien, guay salito! ¡ац partially! ¡Canavia, Colombia, Colombia! ¡Rusia Costa Rica! ¡Ehhhh! ¡Buenen, eh ¿eh? ¡Eh eh eh! ¡Ehhhh eh! ¡Gracias! 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 ¡Se está manejando! ¡Oh! ¡Piboyachi! ¡Yay! ¡Archum! ¡Oh! ¡El ruego para el pastel! ¡Gracias! 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 El ruego Ha estado haciendo dos ejercicios Ok Cruzan el... El paso y cross over, por tanto, encima por tanto, encima cross over eso son unos lados, son unos lados 8 son unos lados O en el pecho El pecho va a subir y bajar sobre el brazo El siguiente Los brazos Arriba Debajo y arriba Brazos Bajo, brazos Cambia Bajo No te voy a cambiar de habitación a contación en tu carrera Si está ahí abajo Arriba Y abajo Y arriba ¿Viste la posición? ¿Viste? 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 Espíritu, uno y al lado Y al lado derecho Frente ¿Verdad? Lado Frente La mujer es así, es ya Es muy bueno Veamos a la vuelta Observen El gol El círculo Ahora vamos Pero el tiempo El tiempo es importante ¿Recuerdas? 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 ¿Recuerdas el tiempo por la parte de arriba? Sí Es similar Vean Están jugando tú Mantén tu mano de pierna Estaba arriba Y reintentan ¿Recuerdas? Jueces Llegas ¿Recuerdas? 1. 2. 1. 3. 3. 5. 6. 6. 8. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. ahora vamos, observamos primero el primer movimiento se logra ver como uno y arriba 2 cambia 3 0 con 3 movimientos y para atrás y luego por dentro una vez más para que lo veamos ¿Sí? El primero. Arriba y abajo. Tengo un poquito. Tengo buena gana. Tres. Y cinco. ¿Quieren eso? Ahora lo intentan. ¿Va? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Eso! El primero. Con tres comunistas. Y los otros diferentes. El primer movimiento es normal. Primero. Venga. Y luego. Vamos cambiando. Una vez aquí. En 2 horas. Es ordenada. Es ordenada. Y al menos, vamos a ponerlo. ¿Vas? Bien. Por ejemplo. Tres. 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 No. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Frente! ¡Círculo! ¡Bam! Un aplauso delador. Ahora el top rock. Se acabó el top rock. El que sigue, vamos a hacer una bajada. Expresas en detalle, es muy importante. Entonces, ese punto es aquí, ¿no? Cuando... Cuando tú estiras la pierna, tu cuerpo baja. Entonces, vean su torso específicamente. ¿Ven? ¿Ven? Baja el torso. Y le da espacio. No nada más la pierna, sino la pierna y el torso. Entonces... El punto. De... Sí. Entonces, la gente va bien. Vas a direccionar el detalle. ¿No? O sea, ve tu pierna. Sí. ¿Le intentan? Otra vez. ¡No! ¡Esta es la merca! ¿Calla grabada? Sí, güey. Oh... ¡Muchas botas, güey! La otra vez también. Si la voy a hacer, güey. Pero vamos aquí. Ok, regresamos aquí por favor Va a explicar un poquito aquí Regresamos 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 Ok, nada más quiero decirles algo Ahora ustedes están calientes Es la forma como lo hacen Pero Ahora ustedes ya les enseñé dos formas de cómo hacerlo Pero pero yo a lo mejor tengo 10 formas de hacer esa misma cuando tu hagas tu propio movimiento entonces es la conexión empacado en pequeños fragmentos y tu cuando lo conectas tu puedes irlo cambiando ahora lo importante aquí es que ahorita aprendieron la forma de como el hace esa bajada pero lo importante va a ser que como puedas tomar esa bajada y hacer tu propia forma de hacerlo tu forma esta experiencia porque la idea es que intentaste la forma de como Wink lo hace y como él tiene esa experiencia al hacerlo tú viste la experiencia de hacerlo de esa forma entonces lo importante es como tú ahora vas a poder hacerlo de fútbol entonces vamos a terminar con eso muchas gracias por venir gracias por que el pueblo siempre dice hay si quieres como muy bonito pueblo ¿no? ¿se puede pasar por el canal? por favor Gracias. ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehhh! Se pena. Ok. Entonces, ¿právamos? ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Aquí se? ¡Ehh! 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 ¡Ehhh! Bien, pues así terminan los primeros dos días de B-Boy City Red Bull PC One Cypher México Y pues nada, espero que lo hayas disfrutado, que te hayas divertido, que te hayas reído Y que hayas aprendido algo, si es que aprendiste algo, pues házmelo saber en la caja de los comentarios Y ya sabes, suscríbete, comparte y dale like, por favor, me ayudarías mucho Porque pues básicamente nadie me paga por hacer esto Así que me ayudarías bastante haciendo ese tipo de cosas Comparte el video con quien creas que es correcto o que le pueda ayudar Y pues nada, nos vemos en la siguiente, porque aún falta la siguiente mitad de la aventura Y pues nada, recuerden, spread love, keep working y pues mejorando ando Manténganse fuertes, motivados y nos vemos en la siguiente Y hasta la próxima, me de largo porque ya tengo hambre Se cuidan, bye Bye